Venir hasta Aruba es pura desconexión. Sus calles llenas de vida nos invitan a recorrerla, así como también su historia y tradiciones. Mientras caminamos la ciudad, nos encontramos con una de las postales más famosas de este lugar. Estamos en el lugar más emblemático de Aruba y por lo mismo en el más turístico. El Faro California, que lo llamaron así a finales del siglo XIX en honor al vapor California que naufragó justo aquí enfrente. Fue una terrible tragedia que ocurrió en las costas de Aruba el 23 de septiembre de 1891. En esa noche fatídica, el barco de vapor SS California fue incapaz de navegar de forma segura en torno a la isla. Sin la luz de advertencia de un faro, la nave se hundió trágicamente en las aguas del Caribe. No fue hasta dos décadas más que un arquitecto francés empezó a construir el faro. Hoy atrae a cientos de visitantes que desean disfrutar de las vistas más espectaculares de la isla. Aruba también es arte callejero. En el barrio San Nicolás, ubicado en el sur de la isla, podemos apreciar una serie de hermosas intervenciones artísticas al aire libre, lideradas por el artista Oscar Tito Olivar, quien desde el año 2015 decidió darle una nueva cara a las calles. Este me encanta. Oye, muy rápido, ¿qué ves vos? Yo veo unos zapatitos hermosos con unas medias caladas. Aquí tienes gente desnuda y ves acá, sin fin de equis. Pero no más a qué. No quiero ser conocido solamente por mis maldades, por mis cosas malas. Sí, yo quiero ser conocido por mi historia, por mis personas, por mi cultura, por mi comida, por mi arte callejero y todas las otras cosas que tengo que ofrecer. Por eso, San Nicolás diciendo, no más. Me parece. Interesante, ¿no? Interesante y muy bonito. Me gusta mucho porque además el árbol le hace... Le da un extra. Una falda maravillosa. Correcto, correcto. San Nicolás tiene un pasado de olvido y prostitución. Altamente estigmatizado, este barrio vivió años duros que hoy son solo recuerdo. Gracias a intervenciones de más de 100 artistas que ha convocado Tito, las calles de San Nicolás cobraron vida y expresan la voz de creadores arubianos e internacionales. ¡Qué precioso! Gran sorpresa. Nuestro primer regalo fue hecho por una persona de tu país. ¡Qué maravilla! Su nombre es Isidora Paz López. David de Aruba, por mi sorpresa, ella trajo todos los... Los... Implementos. Esta mujer hermosa es Isidora Paz mismo. Siempre hay un chileno en todas partes. Y más chévere aún, está bañado en oro. Y San Nicolás es tan safe que consigues oro en la calle y nadie lo ha robado para meterlo en su diente. Con estos anteojos, que tiene un filtro azul y uno rojo, logro ver estos murales en que, si cierro un ojo, veo a la mujer sin el esqueleto y lo mismo me pasa con el hombre. Logro ver a la persona y no su interior. Está buenísimo. Las bancas del barrio también fueron intervenidas con hermosos mosaicos, dándole un aire maravilloso a todo este lugar, que ahora es posible recorrer, admirar y fotografiar, porque cada mural tiene una historia que contar. Nos vamos en este catamarán a una aventura fascinante. Vamos a hacer snorkeling en Boca Catalina y vamos a descubrir un barco hundido, Antilla. En un trayecto que nos toma aproximadamente 30 minutos, podemos contemplar la magia y tranquilidad de Aruba en todo su esplendor. ¡Qué increíble lugar! Nos preparamos con los implementos necesarios y estamos listos para sumergirnos. Y no solo snorkeling podemos hacer en estas aguas, también bucear y nadar hasta el barco hundido, conocido como el naufragio de Antilla. Esta es una experiencia indescriptible. No hay palabras para expresar lo fantástico que se siente vivir la naturaleza en su máximo esplendor. Un panorama completamente recomendable si ustedes vienen a Aruba en búsqueda de desconexión. Absolutamente impactante lo que acabamos de hacer. Recorrimos con snorkeling todo el largo del barco hundido, Antilla, un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial y la imagen es muy fuerte. ¡Qué fascinante esta isla! Recorrer sus parques, cuevas y secretos nos permitió empaparnos de su historia que incluso está plasmada en sus paredes, llenas de arte y tradición. Aquí las playas son inolvidables. Gozamos y nos llevamos el recuerdo más magnífico de este lugar que hoy compartimos con ustedes.